En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás librando Gloria a Dios En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás librando Gloria a Dios Jesús, me estás librando Jesús, me estás librando Gloria a Dios Jesús, me estás tocando Jesús, me estás tocando Jesús, me estás librando 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 Jesús, me estás sanando Jesús, me estás librando Gloria a Dios 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 Gloria a Dios